Bueno, una más, Rolling Stone, contame. Dos minutos, dos goles, Atlético 2, Unión Florida 1. ¡Qué triunfo heroico, hermano! Jugaron hoy con el corazón. Sí, la verdad que... Que nada, que esto es un triunfo de todos. Por ahí no encontramos mucho el juego, pero... Lo fuimos a buscar, lo fuimos a buscar hasta el último. El equipo no se dio por vencido y... Y creo que, que nada, que nos llevamos tres puntos de oro para seguir ilusionados para lo que viene. Contame los dos goles. Primero, te la baja muy bien para que definas de cabeza el Pepo y... Sí, y nada, íbamos, 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 íbamos al área y nada, sentí que una me iba a quedar. Me había agarrado una en el primer tiempo solo. Nada, me había costado recuperarme de esa jugada, pero tenía fe que una me iba a quedar. Y bueno, creo que la peiné a Pepo y bueno, no me quedó otra que empujarla. Bien. Y nada, después, por inercia, fuimos, fuimos, quedó un tiro libre y quizá no le pegué la mejor manera, pero tenía fe que iba a entrar y gracias a Dios se nos dio el triunfo. Faltan dos finales más de visitantes y después se vienen las otras siete. Ganó Huracán, está en puntero con 22, amigo. Contame un poco qué pasa por la cabeza de Carlos lo que viene. Falta muchísimo, pero la gente se va ilusionando. Sí, 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 falta mucho. Sabemos que es largo, que como decía el otro día, es muy competitivo. Mantenerlo ahí arriba es muy difícil porque no puede dormir para mí tenía dos segundos que vienen los de atrás. Hoy se vio que nos llevamos tres puntos de oro y los remontamos entre todos. ¿Y la familia y tu hijo que estás en el aguante siempre? Siempre, siempre. Y a mi viejo que siempre está, que siempre está ahí. El otro día me olvidé de saludarlo, no había podido venir a la cancha, pero nada, este triunfo fue para él que de chico me emociona porque de chico siempre me acompaña y se lo dedico a él que también no está pasando por un monte de salud muy bueno. No, es para él. Muy bien, bien. ¿Te gusta mucho jugar al fútbol, hermano? Es una realidad. En el potrero, en el camping, ahora con la camiseta de Atlético. Que es lo que a uno lo mueve y nada, esos minutos que uno tiene para uno, para sentirte feliz, para desenchufar de la vida cotidiana. Así que nada, muy contento por el equipo, por el club y por todos estos muchachos que vienen haciendo de principio de año un esfuerzo muy grande. Gracias, hermano de corazón. Y felicitaciones por los dos goles. Muchas gracias.